Maravilla campeón del semillero de duro de domar a la vegas Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito Tenemos un campeón que quiere pelear con todos, no hay problema Maravilla demostró que es un tipo de palabra El sábado a la noche le reacomodó la jeta a Chávez Jr. Y se quedó con el título mundial de pesos medianos en la pelea del año El boxeador de Quilmes le dedicó el triunfo a Argentina Y no descarta volver a mexicanearle la dignidad a Babi Chávez en territorio local Argentinos, ganamos, tenemos un nuevo campeón, sí señor Sí es un peleador bueno Con la experiencia, es difícil pero nada especial O sea, me ganó simplemente, no fue mi noche Quiere revancha Estaría bárbaro una revancha Le pegaría 11 asaltos más y 12 asaltos se hace falta y 24 se hace falta, no hay problema No hay problema Sí, estaría buenísima una revancha acá Pero descartemos la idea de poner a Pagani en el jurado Porque tiene más problemas con los puntos que el cirujano de Julio César Jr. Las diferencias, que fue 10 por 8 este round para Chávez Sí Las diferencias fueron abismales Sí, sí O sea, no había lugar para disfrutar Pero vos dijiste, cuidado con los colores No, fueron leales Dos que dieron 117 Le deben haber visto ganar otro round Acá lo tenemos Ahora lo vamos a ver Te lo voy a decir con total Vamos a la pausa, te parece bien Vamos a la pausa y enseguida volvemos Enseguida venimos Estamos terminando nuestra transmisión Esta superproducción de torneos y competencias A través de la pantalla de Taze Sport Porque ha ganado Maravilla Martínez Ha ganado el Chino Maidana Y el MCN va a combatir el Canelo Álvarez Con Josecito López El triunfo de Martínez dejó a Las Vegas remanija Y entre las celebrities top que concurrieron al evento Pintó Susana, que al igual que Chávez Viajó a Estados Unidos con la ilusión de darle murra a Maravilla ¡Vamos! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡A Martínez! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! ¡Vamos Susana! ¡Vamos Argentina! ¡Oh my God! ¡Vamos Argentina! Si lo de Sergio les pareció una gloriosa demostración de destreza física Esperen a ver esto ¡Argentina! 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 cuando analizó la pelea callejera de Caruso en exclusiva para Duro de Domar. Ok, ahora miren a Martínez poniendo en práctica su teoría de la mano del rey del no me midas. Pegándole al policía, ¿pensás que quiso distraer al adversario? Fue el efecto sorpresa. El factor sorpresa es fundamental. Hay cosas importantes aquí. Lo primero, el trabajo psicológico que le hace hablándole. Julio Padre, quiero reconocer a Junior después de la pelea que le saque una foto ahora porque si no va a ser imposible reconocerlo. Le voy a ganar por paliza. No me midas, no me midas, no me midas. Técnicamente, ¿por qué erra Caruso el golpe? Técnicamente porque no estaba bien balanceado. Busca maravilla, con la izquierda al cuerpo, falla con la derecha. Consejo para Caruso, más entrenamiento, más trabajo de distancia, menos golpes curvos y menos golpes de cangrejo, ¿vale? Eso le va a funcionar, seguro. Y claro, después de tanta magia, la multitud ardió en el Thomas y Max Center y la hinchada nacional que viajó hasta allá se llevó un invaluable souvenir ensangrentado de recuerdo. ¿Es verdad que es la toalla de maravilla esta? Esta es la toalla de maravilla. ¿Y quién te la dio? ¡Vamos! 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 ¿Y qué sentís? ¡Vamos, Andil! Lo mismo que sentí para poder llegar acá. ¡Vamos! Lo más grande de mi vida. ¡Vamos! 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 Che, a todo esto viajaron 3.000 argentinos. ¡3.000! Y eso que algunos decían que no se podía salir del país es que estaban más encerrados que Chávez Padre por la vergüenza que le da a su hijo. ¡Ese besito! Sergio Maravilla Martínez alentado por 3.000 argentinos. Señora, ¿por qué está acá? ¿Qué está reclamando? Estoy reclamando libertad. Poder salir y entrar de mi país. Acá estamos con argentinos. ¿Cuándo vinieron? ¿Cuándo viajaron? ¿Y cuándo se van? El martes. Llegamos el martes y nos vamos mañana. ¿Y por qué vinieron? ¡Adiós campeón! Libre, libre, porque no somos libres ni siquiera de ir de un lado para el otro. Si decimos que estamos en la Ovega nadie nos cree. ¡No, esto no! ¡No, estamos chacaristas! ¿De dónde sos? De Villurquiza. ¿Vos de dónde sos? De Temparley. ¿Vos de dónde sos? ¿Vos de Jujuy? ¿De dónde sos? De Chaco, papá, Chaco. Yo me quiero ir todos los años Sergio Maravilla Martínez alentado por 3.000 argentinos. Pero retomando las excelsas ñapis de Maravilla... Me dijo que me lo va a dar fuera de cámara. ¿Se lo das vos? ¡Se lo va a dar él, el piquito! ¡El! ¡Galó! ¡Pobrísimo, pues! ¡Echame una cosa! Eso es para que se retracte que no tengo ningún tres gatos. Son tres chicas de familia. ¡Pará, Ricky! ¡Vení, Ricky, vení! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, para, para! ¡No me vas a pegar! ¡No, ese no, editor Hernán! Yo digo el alto, talentoso y con buena voz. En fin, parece que no todos se coparon con el triunfo pugilístico de Sergio. Tommy Lente se recalentó por lo que él llama apología de la violencia y ahora quiere boxear moralmente al mundo entero. El boxeo es hacer apología de la violencia. Es una barbaridad. Que estemos todos... No, que estemos todos festejando. Como un señor, caguá trompadas otro arriba de un ring y dejó la cabeza deformada es una atrocidad. Es un grave problema de lo que somos como sociedad mundial. No voy a decir nada más. Y estoy enojado en serio. No te quedas con Ford. No, no, lo digo en serio. Ok, y no es por mandarme la parte, pero cada vez que Maravilla sale en duro antes de una pelea termina ganando. Y bueno, después de todo este programa lo conduce el Mickey de Maravilla Martínez. ¡Cortame el párpado, chorrito! ¡Cortame el párpado! Le manda saludos a Maravilla Martínez también otro hombre del espectáculo. Periodista Daniel Toñetti que se hizo muy amigo cuando fue a su programa Duro de Domar. Le mandamos un abrazo a Danielito. Padre de Maravilla Martínez en este país para mí es Daniel Toñetti. Ey, y ya que estamos, que alguien le vese a mano de gato Fantino que ni a palos es el descubridor de Maravilla como anda retuivoqueando en Twitter. Retuit de Alejandro Fantino. ¡Que medio país viene esta tremenda pelea y por tu ojo clínico para los reportajes! ¡Gracias! Twitter de Andy Kuznetsov. Hay que reconocer que como tantas novedades periodísticas el primero que dio a conocer el fenómeno Maravilla Martínez fue Daniel Toñetti. Sí, todo bien, Fanti, pero te salteás varios puntos. Uno, Maravilla no necesita de tu ayuda ni de la de nadie. Brilla por mérito propio. Dos, Maravilla estuvo dos veces en duro antes de que vos lo invites. Y tres, y esta sí te la concedemos. Vos sos el descubridor pero de... Ricardo Ford. ¡Qué amigazo! Este físico, este hombre que ustedes ven es Ricardo Ford. Un amigo de la casa, es un tipo muy generoso, es un tipo agradable, amable, muy caballero. Y ahora sí, para terminar los dejo con las primeras apariciones de Sergio Maravilla Martínez en la TV Local con sede en cierto programa copadísimo. Duro de dos, Mar, es el verdadero campeón del mundo. Cinturón de diamantes, vamos, carajo. Señoras y señores, tenemos el honor de presentar aquí en nuestro programa, en este humilde programa, al mejor boxeador argentino después de Carlos Monzón. Sergio Gabriel Maravilla Martínez. ¡El campeón! ¡El campeón! Y claro, la gente viene y me habla de Chávez, me dice que Chávez es esto, Chávez, lo otro, que Chávez sigue, le tenés miedo a Chávez, ¿cuándo con Chávez? ¿Te tiene miedo Chávez? ¿Qué pasa con Chávez? Muy bien, muy bien. Chávez es el campeón, chicos, de verdad, Chávez es el campeón, hay que ser sincero y honesto, Chávez es el campeón, pero Chávez tiene un título, tiene un título de borondanga, de verdad, sí, 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 de verdad, y no por mucho tiempo, no por mucho tiempo, de veras. ¡Durísimo!